En el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío En el monte del olvido, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido En el monte del olvido, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío Ah, que son el tuyo y el mío ¡Gracias!